Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos al micro noticiero de UCI Deportes. Ayer en la tarde, Sporting Cristal anunciaba a Alejandro Hover como su tercer refuerzo para lo que será la temporada 2021. Y hoy el enano fue presentado a los medios en una conferencia de premsa. Manifestar primero que nada mi felicidad por este nuevo reto en mi carrera. La verdad que estoy muy contento de esta decisión, muy agradecido con Sporting Cristal. Ante un eventual bicampeonato con Cazaquillas en este, Hover indicó lo siguiente. Todos tenemos la ilusión de a fin de año poder estar disputando una final y definirla. Así que bueno, para eso seguramente tenemos que trabajar muy duro todo el año, prepararnos bien, hacer las cosas bien. Asimismo, el ex universitario se refirió a la participación que tendrá el cuadro Bajo Pontino en la Copa Libertadores. Que es un tema pendiente a los clubes peruanos. Lógicamente queremos hacer bien las cosas. Ojalá que como plantel nos podamos complementar bien. Los que llegamos sumarnos a lo bueno que viene haciendo el equipo. Así que seguramente que con la mayor motivación para poder lograrlo. Finalmente, Alejandro Hover dijo que Cristal le abre la puerta en el mejor momento de su carrera. Pienso que Sporting Cristal es el equipo ideal para este momento de mi carrera. Sinceramente creo que me toma en uno de mis mejores momentos. Tanto en lo profesional, en lo deportivo como persona. Y en universitario de deportes, el técnico Ángel Comiso ya tendría al elegido para que comande el ataque merengue junto a Alex Valera. El pedido del indio es el atacante albiceleste Francisco Apaolaza. El futbolista de 23 años goza del gusto de Comiso, quien ve en él potencial para que sea su hombre gol del conjunto estudiantil para disputar la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por otro lado, el equipo femenino de universitario será nuestro representante en la Libertadores, que se desarrollará del 5 de marzo hasta el 21 del mismo mes. Hoy las futbolistas del elenco estudiantil se sometieron a las pruebas moleculares de descarte a COVID-19 para dar inicio a sus trabajos de preparación de cara al certamen continental que se jugará en Argentina y será correspondiente a la edición 2020. Como se recuerda, algunas competiciones programadas por Conmebol fueron suspendidas por el coronavirus. La danza de pases se sigue andando por estos días en nuestro país y en el inicio del fin de semana, Carlos Amanucci sorprendió a propios y extraños tras anunciar que Gonzalo Godoy regresará al fútbol peruano para que vista sus colores. Y hablando de jugadores aliancistas, este viernes también se oficializó que Aldair Salazar vestirá este año los colores de Ayacucho Fútbol Club. En el 2020 descendió de categoría con los íntimos que decidieron no contar con el defensa para esta nueva temporada, anclando ahora en los zorros que disputará además la segunda fase de la Copa Libertadores. Y en nuestra vueltita por el mundo, la Copa del Rey ya entra en su etapa decisiva y este viernes se dieron a conocer las llaves de los dieciséisavos de final donde habrá presencia peruana porque Rayo Vallecano de Luis Advíncula enfrentará en esta fase a Elche de la Primera División, mientras que otro compatriota como Aldair Fuentes, que milita en el Fuenlabrada, tendrá como rival a Levante.